Hola que tal, nosotros somos Lali y María José Y el día de hoy, pues como ya habíamos grabado un video con mi hermanito Pues aquí está otra vez Pues el día de hoy vamos a cantar una canción que a nosotros nos gustó mucho A nosotros, se llama Toyo y Mío Esta canción es de los dos carnales y Camilo Esperemos si les gusta mucho, ahorita vamos a ir a cantar una misa a Jesús María Y veníamos cantando esta canción y se las quisimos compartir Dicen que detrás de tu hombre siempre hay una gran mujer Pero yo no estoy de acuerdo Porque tú estabas siempre adelante Abriéndonos camino y eso siempre lo recuerdo Te quedaste en vez de ir por la puerta Cuando estabas por el piso y con veinticinco en la cuenta Que no creas que yo no me daba cuenta Que te hacías la que no se daba cuenta Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte tú y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro será más bonito Cada vez que sueño, sueño por lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Te quedaste aún sabiendo estaba en cero Con todas mis ilusiones y con un montón de sueños Y por suerte de tus besos soy el dueño Y lo poquito que entrego te lo entrego Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Cada vez que sueño, sueño por lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Muchas gracias, adiós y bendiciones para todos Adiós